Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barraquería de apenas tiempo, me toca a mí voy a emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino, nadie la calla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré, se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y que hebrioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado, su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida, por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma a mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, meto camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la sala, se terminaron para mi todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Gracias. 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 Gracias.